Ya estamos diciendo amores Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión Esas que viví a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Te puse la vuelo a la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu madre Mala mía pillada Quiero verte toda Todita sudada Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Te puse la vuelo a la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu madre Mala mía pillada Quiero verte toda Todita sudada